Hola, un saludo y bienvenidos a otro juego retro. En esta ocasión estamos con la familia Adams, un juego de 1991 y empezamos ya con algo un poquito más decente de la consola y de la letra A. Y bueno, vamos a ver cómo es el juego. Toco aquí con los relámpagos, los murciélaguitos saliendo y esto no empieza así. Uy, 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 no sé qué ha pasado aquí. Vale. Ah, hostia, empezamos bien. Es que, joder, no me deja ni descansar un poco, ¿no? Vale, es muy al estilo al de Super Nintendo. ¿Esto qué es? ¿Una escalera? ¿O esto es algo extraño? No. ¿Locket Garden? Ah, es una puerta. Vale, vale, vale. Esto es un malo. Ah, no, lo puedo matar también, ¿eh? Ah, que bien. ¿Esto es oro? ¿Esto es correr? No. Uy, mira, mira ese. Está ahí. ¡Hostia! ¡Hola! Me la comenté. ¡Joder! Normalmente en Super Nintendo le das para arriba y podías engancharte ahí, pero... ¡Joder! No sé cómo esquivar eso. ¡Uy, esto es súper complicado! Vale, un fantasma como que no... Ah, mira, puedo agachar. Uy. Ya dijo, está bien. Los juegos por primera vez. ¡Uy, la granía! ¿Cómo cojo eso? Tendría que saltar aquí y aquí. Ah, mira, sí que lo puedo dar. Pensaba que no lo podía dar. Ah, mira, me ha dado un poquito más de energía. Ah, mira, me ha dado un poquito más de energía. Vale Aquí sale uno Hostia, me ha engañado Vale Joder, como va la calavera, ¿no? Venga Bueno, al menos agarra los objetos y ya los he cogido Bueno, ya veis que no, no está nada mal Se supone que aquí tengo que rematar Pero no puedo ¿Eh? ¿Me lo ha pasado? No ¿En serio? ¿Qué narices tengo que hacer aquí? Vale, no estoy... Ah, vale No sé cómo puedo entrar Uy El esqueletoide este está aquí mirándome A ver si los salto encima de él Ahí está Estos son puertas Siempre le das para arriba, eh, de ñeca Ah, no Con el botón de... Uh Hay por aquí puertas Joder Joder Vale O sea que esta es una trampa Ah, muero, muero No puedo Ah, vale, vale, vale Madre mía No he encontrado Lo he encontrado Pero ya no tengo energía para aguantar A ver Hostia Joder, hay que hacer aquí un pro para pasarte esto Es el... Oh Joder Eran de color blanquito Ah, mira Pero puedo continuar, a ver Madre mía Tiene que ser aquí Super bueno Vale Este está Este está bastante bien Este jueguecito No está mal ¿Cómo me han dado? Vale Aquí, en principio Tengo que esperar A que pase ahora Por aquí al lado Como he hecho antes Para conseguir un hueso No sé Que utilidad tiene eso Pero Ahí Cae Cae otro Otro Y otro Venga Un hueso Que se lo debe estar Tengo Ah, mira Ah, para las pociones Las llaves Los ítems Que pueda conseguir Y los miembros de la familia Pues sí Es muy padre Hostia Es muy parecido A la versión De Super Nintendo Como Me puedo entrar Aquí Aquí Ya lo enseñaré Pero bueno Es Estilo Ahora que De Super Nintendo Es bastante Más difícil Que este O sea Si este ya Joder Si este ya Es complicado El de Super Nintendo Madre mía Para basarte ese juego Pues no tienes que tener habilidad Me queda solamente una vida Ah, no puedo Supongo ¿No? Deduzco que el corazón ese es una vida Ah, ya está Pues nada Esta es la familia Adams La primera parte Porque hay una segunda parte Que bueno Que ahora veremos luego Y nada Nos vemos En el siguiente Juego retro ¡Gracias! ¡Gracias! Y nada